El presidente francés Emmanuel Macron cancelará su asistencia a Lima-Perú a la reunión del Comité Internacional en la que se anunciará que París acogerá los Juegos Olímpicos de verano de 2024. Macron presentó la candidatura de París a organizar los Juegos Olímpicos de verano en 2024 el pasado 12 de julio en la ciudad suiza de Lucen, sede mundial del COI, y tenía previsto hacerlo por última vez en Lima. En una decisión inédita en la historia del Comité Olímpico y de la elección de la ciudad de sede de los Juegos, el COI alcanzó un acuerdo con la otra ciudad aspirante a los Juegos, Los Ángeles, por el que la ciudad californiana organizará los Juegos del año 2028 y París la de 2024. Notimex.